Montalvo. Esta noche nos acompaña vía remota el magistrado del Tribunal Electoral Felipe de la Mata Pizaña. Consejero, buenas noches. Bienvenido a Punto de Referencia. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Gracias, consejero. Pues ya es una realidad. Las elecciones tienen que llevarse a cabo. O esta determinación que ustedes tomaron, ¿qué implica entonces? ¿Esto significaría un reconocimiento a que la reforma constitucional, bueno, que ya es un hecho, tendría que terminar la polémica que hay alrededor suyo? ¿Por qué es parte de lo que se ha planteado, magistrado? El INE fue compelido por más de 150 jueces de distritos a detener sus labores de organización de las elecciones de personas juzgadoras del próximo año. Es decir, a pesar de que los jueces de distrito no carecen de facultades en materia electoral, a pesar de que los jueces de distrito tampoco pueden conocer las modificaciones a la Constitución de la República, a pesar de que los jueces de distrito no pueden conceder suspensiones respecto de temas que son de orden público, e incluso, a pesar del propio texto del artículo 41 de la Constitución que dice que en materia electoral no hay suspensiones, se otorgaron 150 suspensiones. 150 suspensiones con un contenido diverso, pero que de forma genérica puedo decir que llevaban a detener el proceso electoral de personas juzgadoras del año pasado. Ante esta circunstancia, el INE le pregunta al Tribunal Electoral, a través de una acción declarativa, si tiene que detener la elección, en pocas palabras, y el tribunal hoy resolvió por tres votos a dos, que no es viable detener la elección de personas juzgadoras y que se tiene que llevar a cabo la elección. Son varios los argumentos que se establecieron en esta sentencia, pero lo más importante es hacer notar que tenía que resolverse la incertidumbre en torno al ejercicio de los derechos de votar y ser votado por parte de las personas mexicanas que el próximo año vamos a poder elegir por primera vez en nuestra historia a todos los jueces, magistrados y ministros del país y que específicamente podrá llevarse a cabo esta elección. Por otro lado, tenía que establecerse certeza respecto del contenido explícito del artículo 41 de la Constitución. Mire, el artículo 41, párrafo tercero, base sexta de la Constitución, establece de forma categórica que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado, más claro ni el agua. Y eso significaba que los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral, en este caso para renovación del poder judicial, no pueden detenerse por parte de la autoridad electoral dado que devienen de un mandato constitucional expreso. Entonces, justamente se estableció eso, aunque cabe decir que no se resolvió en modo alguno la litis de amparo. Nosotros no tenemos competencia para revocar, modificar o confirmar las resoluciones de amparo, pero sí tenemos para resolver en materia electoral y establecer con claridad que no pueden suspenderse los actos relacionados con el desarrollo de este proceso electoral de 2025. Magistrado, buenas noches. Le saluda Azul Alzaga. ¿Qué tal, Azul? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, nada más para ver si estamos traduciendo bien. Lo que hizo el tribunal fue pronunciarse respecto a la invasión de facultades de jueces de distrito en materia electoral. No, digamos, la parte de la emisión de amparos y suspensiones sobre la reforma judicial, eso no es materia del tribunal, eso le competiría a la Suprema Corte. Desde su punto de vista, ¿ahí qué procede? Mire, nosotros no nos pronunciamos respecto de si los jueces de distrito actuaron bien o mal. A mí me parece más que evidente, a pesar de lo que acabo de decir, que un juez de distrito no se mete en temas electorales. Hay una prohibición constitucional legal respecto de eso. La única autoridad en temas electorales es el tribunal electoral. Así como incluso en la sesión dije que así como nosotros no sacamos, vamos a decir, las sentencias de divorcio o de alimentos, pues los jueces de amparo no se meten con los procedimientos electorales o normalmente no se han metido. Sin embargo, analizar si estas sentencias de cada uno de los jueces es válida o inválida, le corresponderá a los tribunales colegiados de cada uno de los circuitos. Analizarlo ya sea por el recurso de queja o el recurso de revisión. Y en su caso, si se hace valer a la Suprema Corte por vía de facultad de atracción, que esto sea muy posible también. Ahora, nosotros lo que sí dijimos, porque es la materia electoral, es que es inviable detener o suspender el proceso electoral del año que entra. Es decir, en pocas palabras, que tiene que cumplirse la Constitución. Y también dije en la sesión, puede no gustar la determinada persona el contenido de la Constitución, pero es la Constitución y resulta obligatorio. Ahora, esta determinación que viene de un órgano como es el Tribunal Electoral Magistrado, eventualmente podría también ayudar a despejar toda esta situación que existe alrededor. Yo quiero insistir en este punto, magistrado, porque la Suprema Corte tendrá que tomar una determinación. De una u otra forma, ustedes también son un poder que tiene una cierta medida similar al de la Suprema Corte. Esto puede despejar las dudas y hasta dónde eventualmente esta resolución que han tomado ustedes a partir de este día puede, no sé, llevar a cabo un proceso electoral. ¿De qué manera las impugnaciones van a llevarse a cabo de manera similar a otra elección, etcétera? Hay una facultad que tiene la Suprema Corte que es para, digamos, para dirimir conflictos entre órganos del Poder Judicial. Actualmente, un tribunal colegiado de Tamaulipas estableció, digamos, o ejerció esta facultad ante la Suprema Corte y la Corte nos, digamos, nos hizo sabedor de la demanda del tribunal colegiado y nos dio nueve días para rendir un informe circunstancial. Pero quiero decir que la Corte, uno, en ningún momento le dijo al tribunal que dejara de actuar. A mi juicio no podría ordenarlo porque se trata de un proceso electoral abierto que ahorita ya está en curso y el artículo 41 de la Constitución es muy claro. No puede haber suspensión respecto de temas electorales. Ahora, lo que también es importante hacer notar es que puede haber esta y otros conflictos para, digamos, entre órganos del Poder Judicial. Pero el tribunal electoral, según el artículo 99 de la Constitución, es el órgano máximo en la resolución de los conflictos electorales en el país, salvo por cuanto hace a las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Es decir, lo que se juzga en el tribunal electoral no puede ser impugnado o motivo de una posterior instancia. Es decir, todas sus resoluciones son definitivas e inatacables. Finalmente, magistrado, una de las cosas que hemos estado viendo es que la emisión de estas suspensiones lo que busca es retrasar el proceso de instrumentación. Frente a eso hay una respuesta del tribunal en esta ocasión. Estaríamos viendo que esta respuesta de hoy zanja la posibilidad de que en el futuro se presenten nuevas suspensiones que invadan la facultad del tribunal y se tenga que volver. Es decir, ¿podemos seguir viendo esta dinámica de retraso? Bueno, me ha quedado claro hoy que es inviable suspender el proceso electoral del año 2025 de acuerdo a los conceptos que se encuentran en la Constitución. De hecho, con claridad la Constitución establece que en materia electoral ninguno de los medios de impugnación ya se encuentren en la Constitución o en la ley puede tener efectos suspensivos. Y justamente eso es lo que debe a juicio del tribunal y hoy quedó declarado y lo quiero enfatizar nuevamente de manera categórica es que no puede detenerse el proceso electoral de 2025 en los términos señalados. Entre otras razones, porque están los derechos de la gente para elegir a sus funcionarios del Poder Judicial Federal y locales. Muy bien. Pues, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, muchas gracias por estos minutos en punto de referencia y lo que nos ha planteado que aclara o debería aclarar muchas de las dudas que siguen ahí en la conversación del país. Gracias, magistrado. Gracias, Alberto Azul. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches, magistrado. Y vamos con...